bueno pues aquí ya listos para el molde el molde mora un molde bien fregón mira muy bonito bien original una textura bien suave vamos a ponerle tablas bueno vamos a imitar tablas para que parezca pues una cabaña una casa de campo o etcétera verdad como le digan como lo conozcan vean se molde queda buenísimo son dos moldes no tiene que alisar perfectamente ahí en medio le falta una luz pero pues claro que se tiene que poner después de la pintura ese líquido desmoldante para que no se pegue el molde no no esa es una chulada eso lo puse yo en mi casa que es tu casa en los postes de afuera en el patio pequeño que era así se alisa solamente vamos a darle menos de media pulgada y vean qué chulada queda esto es una chulada mira nomás una paseadita por aquí y como les digo es nomás del marco de la ventana para arriba no va a ser todo el frente de la casa para que luzca para que se vea bonito para que tenga dos diferentes texturas ahora hacerle las líneas que simulan tablas para que pues acaba de verse perrísimo mira como pueden ayer ahí abajo ya se mira que es la piedra entonces esas dos cosas pues es lo mejor que se puede llevar miren no todo piedra no todo madera y ahí está a ver qué les parece vean nomás que chulada eh que chulada ahorita les muestro ya terminadito se siguen haciendo las líneas vean ahora hay que marcarlas abrirlas un poco más y también ya saben hay que ser el detalle que no falte se le cayó la corteza y pues se le pone sea lisa para que también haya otro colorcito bueno pues este es el resultado final miren nada más qué bonito quedó es un trabajo fácil de hacer bien elaborado limpio y vean ustedes ahí está la muestra falta una lámpara ahí para que sea bonito pintar los marcos de la puerta pintar también la textura que se hizo molde mora miren los detalles que se hicieron a mano todo eso queda muy bonito vean queda bien chingón es más que bonito es para darle así como un estilo cabaña o casa de campo como le quieran nombrar o simplemente un terminado muy diferente medio rústico tipo madera como les digo de corteza no madera de durmiente que es más diferente eso tiene el detalle más hondo y bueno ojalá les haya gustado saludos y que pasen